...a todos los sectores del país para aprobar la reforma financiera que busca evitar otro colapso económico como el de 2008. El mandatario estadounidense estuvo en la Universidad de Cooper Union, cerca de Wall Street, en Nueva York, y aunque su plan ha recibido críticas del sector bancario, Obama manifestó que abogará por ellos para que se sumen a la discusión en pro de la reforma. Creo en el poder del libre mercado. Creo en un sector financiero fuerte que ayuda a la gente para reunir capital y obtener préstamos e invertir sus ahorros. Eso ha hecho que Estados Unidos sea lo que es. Y luego de la nube de ceniza volcánica que hace siete días interrumpió el tráfico aéreo en el continente europeo, la mayoría de las aerolíneas iniciaron sus actividades. Los aeropuertos de Francia comenzaron plenamente sus operaciones con algunas restricciones. Vuelos hacia el Reino Unido, Finlandia, también reactivó la mayoría de las rutas. Sin embargo, sus vecinos, Suecia y Noriega, decidieron mantener su espacio aéreo cerrado. Eurocontrol espera llegar a la normalización total de los vuelos este viernes. España puso a disposición de los barcos para el regreso de cientos de pasajeros británicos a su país. Gracias por ver el video.